Música Su fiel crema, yo nació Y nos hizo feliz Orgullo en mi sangre, mi prolongación Dio razones a mi vivir Lo beso del sol Y su calor en su rostro Es lo que vi Un fruto de amor en su sangre De asistencias a mi espíritu Sentir su voz en el aire Voy en su ríos a seguir Mi mundo es más grande Este que está aquí Mi mundo es más grande Mi mundo es más grande Música Voz del mar Luce y quede Hoy con Dios Tengo paz Ya la pena será Y el dolor Con sus sonrisas Se irá de mí Sos mi alegría Sos mi canción Mi paz Mis ganas de vivir Mi amor Mi amor Mi fe Mi oración Y vivir Para hacerte feliz Música Sentir su voz En el aire Oír su risa feliz La lluvia La lluvia es más linda Desde que está aquí Ana Mi mundo es más grande Mi mundo es más grande Mi mundo es más grande Música Música